liturgia de las horas oración de la mañana laudes fiesta de la transfiguración del señor señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio antífona a cristo el rey supremo de la gloria vengan adorémoslo aclama al señor tierra entera sirvan al señor con alegría entran en su presencia con aclamaciones sepan que el señor es dios que él nos hizo y somos suyos su pueblo y ovejas de su rebaño entren por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con himnos dándole gracias y bendiciendo su nombre el señor es bueno su misericordia es eterna su fidelidad por todas las edades gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a cristo el rey supremo de la gloria vengan adorémoslo himno jesús de dulce memoria que das la paz verdadera más dulce que toda miel es tu divina presencia nada se canta más suave ni grato se experimenta ni alegría mayor hay que de cristo un alma llena jesús tu dulzura excede fuente de paz verdadera todos los gozos humanos cuanto el hombre soñar pueda si nuestras mentes visitas la luz de verdad destella el mundo aparece vano todo tu amor lo supera danos benigno de la gracia gran cosecha haz que gocemos perennes de tu esplendor la presencia cantamos tus alabanzas jesús sentado a la diestra de tu padre cuyo amor tu ser divino revela amén salmo 62 antífona hoy en el monte el señor jesucristo brillaba en su rostro como el sol y resplandecía en sus vestidos como la luz o dios tú eres mi dios por ti madrugo mi alma está sedienta de ti mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agustada sin agua como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria tu gracia vale más que la vida te alabarán mis labios toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos en el hecho me acuerdo de ti y velando medito en ti porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hoy en el monte el señor jesucristo brillaba en su rostro como el sol y resplandecía en sus vestidos como la luz cántico de daniel antífona hoy al transfigurarse el señor y al escucharse la voz del padre que daba testimonio de él fueron vistos moisés y elías circundados de gloria y hablando de la muerte que jesús iba a padecer criaturas todas del señor bendigan al señor ensálcenlo con himnos por los siglos ángeles del señor bendigan al señor cielos bendigan al señor aguas del espacio bendigan al señor ejército del señor bendigan al señor sol y luna bendigan al señor astros del cielo bendigan al señor lluvia y rocío bendigan al señor vientos todos bendigan al señor fuego y calor bendigan al señor fríos y heladas bendigan al señor rocíos y nevadas bendigan al señor témpanos y hielos bendigan al señor escarchas y nieves bendigan al señor noche y 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 noche bendigan al señor rayos y nubes bendigan al señor bendiga la tierra al señor ensálselo con himnos por los siglos montes y cumbres bendigan al señor cuanto germina en la tierra y bendiga al señor Manantiales, bendigan al Señor Mares y ríos, bendigan al Señor Cetáceos y peces, bendigan al Señor Aves del cielo, bendigan al Señor Fieras y ganados, bendigan al Señor Ensálcenlo con himnos por los siglos Hijos de los hombres, bendigan al Señor Bendiga Israel al Señor Sacerdotes del Señor, bendigan al Señor Siervos del Señor, bendigan al Señor Almas y espíritus justos, bendigan al Señor Santos y humildes de corazón, bendigan al Señor Ananías, Azarías y Misael, bendigan al Señor Ensálcenlo con himnos por los siglos Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Ensálcemoslo con himnos por los siglos Bendito el Señor en la bóveda del cielo Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos Hoy, al transfigurarse el Señor Y al escucharse la voz del Padre Que daba testimonio de Él Fueron vistos Moisés y Elías Circundados de gloria Y hablando de la muerte que Jesús iba a padecer Salmo 149 Antífona La ley se nos dio por mediación de Moisés Y la profecía por mediación de Elías Ambos se han aparecido hoy Circundados de gloria Y conversando con el Señor En el monte santo Canten al Señor un cántico nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Que se alegre Israel por su Creador Los hijos de Sion por su Rey Alaben su nombre con danzas Cántenle con tambores y cítaras Porque el Señor ama a su pueblo Y adorna con la victoria a los humildes Que los fieles festejen su gloria Y canten jubilosos en filas Con vítores a Dios en la boca Y espadas de dos filos en las manos Para tomar venganza de los pueblos Y aplicar el castigo a las naciones Sujetando a los reyes con argollas Y a los nobles con esposas de hierro Ejecutar la sentencia dictada Es un honor para todos sus fieles Gloria al Padre Y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén La ley se nos dio por mediación de Moisés Y la profecía por mediación de Elías Ambos se han aparecido hoy Circundados de gloria Y conversando con el Señor En el monte santo Lectura breve Apocalipsis capítulo 21 El ángel me transportó en espíritu A un monte altísimo Y me enseñó la ciudad santa Jerusalén Que bajaba del cielo De junto a Dios La ciudad no necesita Ni de sol ni de luna Que la alumbren Porque la ilumina La gloria de Dios Y su lámpara es el Cordero Responsorio breve Lo coronaste Señor De gloria y dignidad Aleluya, aleluya Lo coronaste Señor De gloria y dignidad Aleluya, aleluya Lo colocaste por encima De todas tus criaturas Aleluya, aleluya Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Lo coronaste Señor De gloria y dignidad Aleluya, aleluya Cántico evangélico Antífona De la nube salió una voz Que dijo Este es mi Hijo amado En quien tengo mis complacencias Escúchenlo, aleluya Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido a su pueblo Suscitándonos Una fuerza de salvación En la casa De David Su siervo Según lo había Predicho desde antiguo Por boca De sus santos profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que Nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo Con nuestros padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados de la mano De los enemigos Los sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán profeta Del altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén De la nube Salió una voz Que dijo Este es mi Hijo Amado En quien tengo Mis complacencias Escúchenlo Aleluya Preces Acudamos al Padre Que maravillosamente Transfiguró A Jesucristo Nuestro Salvador En el Monte Santo Y digámosle Con fe Que tu luz Señor Nos haga Ver la luz Padre lleno De amor Tú que transfiguraste A tu Hijo Amado En la montaña Santa Y por medio De la nube Luminosa Te manifestaste A ti mismo Haz que escuchemos Siempre Fielmente La voz De tu Hijo Amado Que tu luz Señor Nos haga ver La luz Señor Tú que nos nutres De lo sabroso De tu casa Y nos das A beber Del torrente De tus delicias Haz que sepamos Contemplar En la gloria De tu Hijo Transfigurado Nuestra futura Condición gloriosa Que tu luz Señor Nos haga ver La luz Tú que hiciste Que del seno De las tinieblas Brillara la luz Y has hecho Brillar Nuestros corazones Para que contemplaran Tu gloria En el rostro De Cristo Haz que tu iglesia Viva Atenta A la contemplación De las maravillas De tu Hijo Amado Que tu luz Señor Nos haga ver La luz Tú que nos has Llamado Con una vocación Santa Por tu gracia Manifestada Con la aparición De nuestro Salvador Cristo Jesús Ilumina a todos Los hombres Con el Evangelio Para que lleguen Al conocimiento De la vida Incorruptible Que tu luz Señor Nos haga ver La luz Padre amantísimo Tú que nos has Tenido un amor Tan grande Que has querido Nos llamáramos Hijos tuyos Y que lo fuéramos En verdad Haz que Cuando Cristo Se manifieste En su gloria Nosotros seamos Semejantes a él Que tu luz Señor Nos haga ver La luz Ya que Dios Nos ha llamado A ser sus hijos Acudamos A nuestro Padre Diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Oración Señor Dios Que en la gloriosa Transfiguración De Jesucristo Confirmaste Los misterios De la fe Con el testimonio De Moisés Y de Elías Y nos hiciste Entrever En la gloria De tu hijo La grandeza De nuestra definitiva Adopción filial Haz que escuchemos Siempre La voz De tu hijo Amado Y lleguemos A ser un día Sus coherederos En la gloria Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Amén